¿Qué tanto conoces del Camino Incaico del centro del Perú? ¿Qué sabes de los 5200 kilómetros del Gran Camino Real? Este es el tramo del impresionante Camino Inca, que corresponde desde Incatacuna, donde se sentaba el Inca, en la cumbre del Lomo Largo, hasta el gran centro de administración Inca de Tarmatam. Descendemos por pampas y quebradas, acondicionadas especialmente con gradas de piedra y chacras. En el tramo, localizamos complejos arqueológicos muy bien acondicionados para la recepción de los grandes ejércitos. Todos estos, diseñados con una arquitectura que cumplían con todas las especificaciones de una ciudad, y no solo de un tambo. Este es el caso de Marga Marga. Descendemos y cruzamos una de las haciendas de la zona e ingresamos al pueblo de Huaricolca. Y metros más abajo, encontramos el sector de Matagente, antes llamado Huancaloma, complejo arqueológico de la zona para la aclimatación de plantas de zonas más bajas y altas. Que hoy en día, preserva quinuales, que se caen y se vuelven a levantar, fieles testigos de 600 años de historia. El camino ha sido muy bien acondicionado, con puros de protección a ambos lados, los cuales serpentean todo el cerro. Donde Tupac Yupanqui, en la década de 1470 y 1480, sale por este y conquista el norte. Camino, que posteriormente fue testigo del paso de Pizarro. Y es así, que llegamos al gran centro de administración inca de Tarmatán.